¡Odiós! ¡Vale! ¡Ay, cuida! ¡Van y dos! ¡El preso en el uno! ¡Uno va a pasar a la bella! ¡Van y dos! ¡Van y dos! ¡Aquí vengan a la luna! ¡Ella chile y lo gordo! ¡Ándale, güey! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a bailar! ¡Ya llegamos! ¡Ven que es el sabor! ¡El preso en el hora! ¡En su historia lo organiza un saludo en el frente! ¡Aquí soy yo! ¡El barco en la del fuego! ¡El tanque joven! ¡El chile y lo ponquera! ¡Andale, güey! ¡El chile y el chile y el chile! ¡El chile y el chile y el chile! ¡Odo el trono! ¡El tambor! ¡El tonto en la chile! ¡El panero quiere bailar! ¡El fronos! ¡Andale, perron! ¡El chile y el tribi! ¡El tata de Peter Wedry! ¡El chile y el bes! ¡El chile y el chile y el güey! ¡El dode, el pichiste, el lupia! ¡No viene el coche de toqui! ¡Maino va! ¡Aquí son! ¡Ya llegamos! ¡En ese sabor! Los cuantos son todos. Primero ve, Juan, Juan. Todos los ojos locos. Ya pensé que los los ojos locos. El choque huele. Ándale papán. Ya llegamos. Tenga este sabor. No hay nada más. Están todos los ojos. Ya llegamos. Echa el ropa. Los que todos escuchan los niños locos. Por muy llena de pasa loca. Pasa el piñadula. Quédale locos. El huevo es linda. El choque ha hecho panas. El choque ha hecho panas. El choque ha hecho panas. El pico y el cabelo, me llamamos loco, ya llegamos, ya que me muevan las luces de colores, ya llegamos a Peguino de la mesa, me diste un poco a los huevos, para mi chapaco que hace todo la moda, eh, 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 ya llegamos, vamos al saludo exclusivo, bueno más, saludo exclusivo para la famosa, la famosa Tami, Moni, de dulce. Bueno más, ya nos acompaña Samper Nalpillo, y yo en el casco, con la raza loca, eh, 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 bueno más, sabroso, ya llegamos, para Joas, Castillo, para Salas, Tami y Blanca, salen deportándose otra vez, a las cinco de pozo, una y otra vez, en la mesa extra, eh, 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 eh. Toda gente, toda la mano, Soni, que va a tener cuero de punta, eh, 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 bueno más, esta es la luz española, papá, esta es la luz española, ya nos acompaña todos los cabros, papá. φ solution chino está bueno, vanán los cabros, papás, el pueblo va a tener cuero de gana, la vaca que está con nosotros, es el cañón, va a tener cuero de gana, vean, Dios. Toda mi gente de San Juan, de Matamoros, ellos pasaban siempre con el taca taca, 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 uuuh! ¡Vamos a bailarla! Ya nos vi con Che Guevara, el gobierno de la chicada de México, nos unimos, agresamos su llegada. Ya nos dijo el bolso, nos dijo mucho, chavadera, el pirata ya somos en la cabina, el maquiavel y polvo. El techo del Bucuro, ¿no es la buena más? El Zampena, ¿por qué, si quieres chonel? de Blasco, buena más. El ganado es el pin, con mi hija y con mi hija, con mi hija y con mi hija, con mi hija y con mi hija. El que chonel es el índice joppis, hay con mechina y el hijo, un hirvito, el ardilla, el pulquitos, y toda la banda que está conoce el día de hoy. Vamos a bailar una vez, una más.